Fernando Alférez Barbosa con un pie en la cárcel Si bien ya pasaron las elecciones y el proceso electoral está a punto de concluir, los procesos penales derivados de excesos y violaciones a la ley mantienen su curso. Uno de ellos es el que se inició en contra del secretario de Organización del Movimiento de Regeneración Nacional Morena en Aguascalientes, Fernando Alférez Barbosa, a quien su arraigada forma de expresarse lo tiene, literalmente, con un pie en la cárcel, pues están más que probadas y comprobadas sus reiteradas violaciones a la ley. Y es que, acostumbrado de toda la vida a endilgar fuertes adjetivos a quienes con él no comulgan, el esposo de Nora Rubalcaba denostó públicamente a la entonces candidata de Fuerza por México al gobierno del Estado, Natsiele Rodríguez Calzada, pensando que con ello le restaría no solo votos, sino especialmente autoridad moral para expresarse durante la contienda. Pero, como se dice popularmente, se le volteó el chirrión por el palito. No contaba con que actualmente existe ya una legislación muy clara que sanciona duramente, incluso con cárcel, la violencia política de género contra la mujer. Y no contaba tampoco con que Natsiele Rodríguez emprendería acciones legales en este sentido. A raíz de esta denuncia, y debido a que no ha depuesto su actitud, los abogados de la ofendida solicitaron ya al juez de la causa la emisión de la medida cautelar de prisión preventiva, con lo cual, desde anoche, Fernando Alférez hubiera dormido en el cerezo, de no ser porque se presentó con un amparo expedido por el juzgado quinto de distrito, sí, el mismo que protegió de manera ilegal a la ex magistrada Gabriela Espinosa. No conforme, Alférez Barbosa mintió deliberadamente ante el juez al no presentarse el pasado 8 de agosto a un citatorio, asegurando que tenía COVID. Tampoco contaba con que el juez ordenó una prueba para detectar esta enfermedad, la cual resultó negativa. Así pues, de nada le sirvió a Fernando Alférez lloriquear frente al secretario de Gobernación durante su visita a la ciudad, y de nada le servirá la pedida intervención de Enrique Morán para tratar de evitar su encarcelamiento, sino que le pregunte Enrique Juárez.